Y en unos minutos contaremos en este plató itinerante con un embajador de lujo de Sevilla, el pianista lebrijano Dorantes que acaba de presentar su nuevo trabajo, La Roda del Viento, dedicada al quinto centenario de la Vuelta al Mundo, realizada por Magallanes y el Cano frente a nosotros, una gesta histórica llevada a la maestría de sus manos. Enseguida hablamos con él. Sevilla en el siglo XVI era el centro mercantil del mundo occidental y surrió la principal vía marítima de tráfico atlántico durante más de 200 años. De dicha época proceden muchos nombres de calles referentes a oficios y a orígenes. Sevilla era conocida como la ciudad donde late el corazón del mundo. Y para pronunciar el nombre de Sevilla, no solo aquí en Andalucía, sino en todo el mundo, nadie mejor que nuestro pianista sevillano de fama internacional. Aunque más que un pianista podemos decir que es un alquimista que fusiona jazz con flamenco. Él es David Dorantes. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Muchas gracias por atender a los servicios informativos de Canal Sur. Es un placer. Todo un placer. Te tenemos aquí, nunca mejor dicho, con ese pedazo de trabajazo, déjame que te lo diga así, ese trabajazo que has hecho en La Roda del Viento. Quédense con ese nombre, con el tema preparativos. ¿Cómo surgió todo? Porque todo muy cerquita de aquí. Pues sí. Todo surgió a través de la Biennale del 2018, que me encargaron una obra, en clave flamenca, de escribir La Primera Vuelta al Mundo. Y bueno, ahí se hizo un boceto, se llevó a cabo en el puerto de Sevilla, se hizo. Y luego, al cabo de los dos años, pues lo llevaba un soporte digital ya mucho más pensado y todo. Pero no deja ser emocionante donde estoy, porque ahí está la victoria, que además que, bueno, lo del diario de Pigafetta, lo leí mucho, muchas veces, me he metido en el pellejo de esos marineros, y para mí es muy emocionante estar a La Roda del Viento en este punto de donde salió La Primera Vuelta, y que tanto significó en el mundo esa primera vuelta. ¿Ese tema lo habías hecho ya antes del confinamiento? ¿Has estado componiendo en el confinamiento? ¿Has aprovechado? No, justo lo acabé dos días antes de empezar el cierre, ¿no? Y bueno, sí he tenido la responsabilidad, al cabo de un mes de estar encerrado, de pensar que había que sacarlo, porque era un trabajo que estaba ahí, La Roda del Viento, y que la gente tiene que escucharlo. Y con este trabajo, David, en clave de tanguillos también, vas a llevar esta gesta histórica por todo el mundo, porque ya tiene cerrada fecha en Francia, Estados Unidos, y me imagino la espera de como la pandemia vaya evolucionando, cerrar nuevas fechas, ¿no? Claro, ahí está la cuestión, ¿no? Todos estamos siempre pendientes de la pandemia. Pero sí, claro, la idea es de hacerlo en diferentes puertos del mundo, ¿no? Tanto desde Nueva York, desde Lujoa, y de esa forma conectar Sevilla con todas aquellas grandes ciudades del mundo, a través de la Roda del Viento, ¿sí? O sea, vas a hacer que el mundo se enamore de Sevilla y de su puerto. Bueno, ya mucha gente la conoce y está muy enamorada, pero sí que si yo puedo ayudar en algo, ¿no?, de aquellos que los despistados, que la conocen, pues yo voy y le diré, mira, aquí está Sevilla. Qué bonito. Eres de Lebrija, eres profeta en tu tierra, eres profeta en tu provincia. Eso tiene que ser todo un orgullo, ¿no? Sí que es un orgullo. Sobre todo un orgullo de la tierra donde vivo, de esta tierra de oro, y está claro que es de oro y es el orgullo, sobre todo, que me inunda, ¿no?, ante todo. Y David, tras la pandemia, el flamenco, ¿qué ha ocurrido? ¿Se ha quedado un poquito ahí colgado? ¿Estáis trabajando en alguna asociación para buscar un poco de respaldo? Sí, bueno, nos juntamos varios artistas y la responsabilidad que en este momento nos llamaba, ¿no?, y pues hicimos unión flamenca, ¿no?, a través de varios artistas, ¿no?, como presidenta Eva la Yerba Buena. Y, bueno, creímos que era el momento de unirnos y de tener una sola voz y decir que también hay un sector que lo está pasando mal. Patrimonio de la humanidad, nada menos. Patrimonio de la humanidad. Totalmente. A la vuelta de la esquina, David, tenemos la Bienal. Y tenemos el orgullo de verte, ¿no?, vas a participar en la Bienal ese año. Sí, voy a hacer un concierto en la iglesia de San Luis del Francese. Ah, qué bonita. Ya no solo. Y aprovechando, además, la acústica de la sala. No voy a meter nada de sonido artificial, micrófono o cualquier cosa, ¿no? Entonces se llama Identidad, que voy a describir toda mi vida como identidad, como me ha tallado la vida, como me ha tallado este trabajo de ser músico y siempre con toda mi... ¿Tienes fecha ya para ese concierto? El 30 de septiembre, sí. El 30 de septiembre, pues ya lo saben, 30 de septiembre. No se lo pueden perder. Una última pregunta, David, ya te dejamos tranquilo. Bueno, un rincón de nuestra provincia de Sevilla, de la capital, para perderse, para componer, para lo que tú quieras, para invitar a los andaluces a que vengan a Sevilla. Uy, pues hay muchísimo, hay muchísimo. Yo recuerdo que hice, además, vídeo de la provincia de Sevilla hace poco, y bueno, estaba lo del hierro, y bueno, estuve en Osuna, estuve aquí en la plaza de... Es que hay tanto... No hay tanto donde elegir. Hay tanto que me... es complicado, ¿no? Por supuesto, mi lebrija también, la... ¿Cuna del flamenco? Cuna del flamenco también, ¿no? Pues muchísimas gracias. Es la provincia entera. La verdad es que sí, que estamos recorriendo Andalucía, estamos viendo que toda Andalucía es rica, bella y que hay que visitarla. Muchas gracias, David, por atender a los servicios informativos de la casa. Estamos muy agradecidos, orgullosos de tu trabajo y esperemos que tengas muchísima suerte. Es un placer. Muchas gracias, David.